No, no dejé nada, pero le pegué en el ángulo a la caja de la transmisión, vos sabés que metió un golazo. Contame un poco, Fernando Vidal, Finay, en el departamental por el espacio 2040, Nibia Zabalsagaray. Buen día, ¿cómo va este miércoles, Fernando? Contame un poco. Sí, acá está, feísimo la verdad, va a estar así todo el día. Bueno, contame por dónde pasan tus reflexiones, Fernando. No, bueno, no, digo, ahora, continuar un poco con lo que estábamos hablando. Sí, claro. Pero antes que nada, quisiera este caso de Chivo, yo he hecho una explicada de la alianza que hicimos para el Senado de Carpina. Y hoy se presentan los candidatos a diputados por la lista de ustedes. Seguro, por nuestras listas, ¿no? Que son la 1303, que es Marita González, la 800, que es Yuri Longano, y la nuestra, que es la 2040, que es Marcelo Dalmá. Entonces, hoy voy a hacer una presentación en el Club Tobula a partir de las 18.30 horas. Ese es el Chivo que quería pasar. De ahí le confío nomás. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Y bueno, un poco la reflexión que veníamos haciendo ayer sobre por qué votar la papeleta del sí. Nos encontramos con una noticia que tú debes saber, el nombramiento de Odone para el Ministerio de Economía, ¿no? Exacto. Y bueno, es una profecía que ya se daba a voces, pero nosotros nos resistíamos un poco por la forma de pensar de Odone, ¿no? Y estaba un poco ahora revisando los titulares de los medios de desinformación más importantes del país, ¿no? Que es el diario El País, el Observador, Montevideo Portal, o Portal Montevideo, no sé bien cómo se llama. Y todos coinciden en lo mismo, ¿no? Y que este ministro justamente va a hacer una, digamos, una política económica casi parecida a lo que hemos llevado hasta adelante, hasta hoy, ¿no? Este, donde en algún titular, en el país, por ejemplo, dice que cuando le preguntan, por ejemplo, sobre el plebiscito del PICNT, dice que es innecesario e injusto. Este, son dos palabras, digo, que son muy fuertes, digo, para la gente, para nosotros, y sobre todo para el trabajador, ¿no? Que un ministro catalogue de innecesario e injusto, ¿no? Cuando hay una ley, como decíamos ayer, que condena al trabajador a trabajar más años y cobrar menos. Entonces, digo, uno quiere intentar analizar, digo, ver, a ver, por supuesto que no da ninguna pauta de por qué es innecesario y por qué es injusto, ¿no? No dice por qué, dice ese titular. Entonces, digo, uno empieza a analizar las cosas y duele que dentro del Frente Amplio exista gente que piense de esa forma. Este, porque el Frente Amplio se creó justamente en una alternativa, este, coyuntural, digamos, del país en su momento, sobre la injusticia de la persona común y del trabajador. Este, entonces, nos duele que se haya transformado tanto el Frente Amplio en ese sentido. Este, y bueno, es la lucha que nosotros vamos a tener dentro del Frente Amplio, porque justamente cuando un, cuando un, este, ministro de Economía, un futuro ministro de Economía, dice que tiene discrepancias, aparte, con el programa del Frente Amplio, ah, bueno, ahí ya hubo gente que trabajó durante dos años para hacer un programa, este, lo más equitativo posible, y un ministro de Economía, lo que debe hacer del Frente Amplio, lo que debe hacer es llevarlo adelante, sin, este, decir que está en desacuerdo con lo que, con, 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 con las bases programáticas, ¿no? Entonces, digo, esa es la, un poco la reflexión de hoy, un poco, este, la lucha que se nos viene, ¿no? Sí. De, 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 de que nosotros, este, hagamos valer nuestros derechos, este, tanto en este plebiscito como, 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 como el rumbo que tiene que tomar el Frente Amplio, este, en, en este próximo mandato, si tenemos la suerte de ganar, ¿no? Eh, entonces, digo, pasa un poco por ahí, pasa un poco por reflexionar, este, la, 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 este tipo de titulares, también, no debemos dejar de lado que estos, este, digamos, los periódicos estos, digamos, son, están pagos, ¿no? Están pagos, y bueno, influir en ese miedo es, 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 es lo que tienen que hacer, ¿no? El miedo a que Uruguay, este, eh, se, 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 se podría, este, desmoronar, desmoronar económicamente. Ahora le están echando la, la culpa de la suba del, del dólar, por ejemplo, al plebiscito. Sí, claro. Y es la mentira más grande, o sea. Creo que, creo que, creo que en cualquier momento la guerra de, de Israel en Gaza va a ser, este, responsable, va a, va a ser también una, haber sido causada por el plebiscito, eh, si, si lo digo. Claro, claro, y ese es el miedo que le intentan, este, transmitir a, 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 a la gente que no, que no, que no está políticamente, este, inmersa, ¿no? ¿No? Entonces, digo, el, el, el lector común y corriente lee eso y dice, ah, mirá vos, si yo voto esto, este, eh, nos vamos a la, a, a la extra. Y vamos a ser culpables nosotros de que pasemos peor. Y eso no es así, eso es mentira. Y hay que decirlo con todas las palabras. Mentira. Son todas mentiras lo que, este, estos titulares de los, este, eh, periódicos más importantes, este. Eh, sí, los, los medios capitalinos, ¿no? Son de Montevideo. Son de Montevideo. Sí, sí, sí. Con una lógica, con una lógica vinculada a una, a una, a un sesgo de la información muy, muy interesante, ¿no? Que ya más o menos todos conocemos. Claro, digo, porque vamos a hablar, claro, son pagos. A fin de mes reciben sobres. Ah, y eso, o sea, los sobres se transmiten en este tipo de titulares. Y bueno, y sobre el aumento del dólar, que es mentira que sea culpa de, de, de si gana el sí o, o no, este, esto pasa por otro lado. La aristocracia del campo, la aristocracia rural, viene exigiendo hace, hace meses, que el dólar tiene que adecuarse. ¿Por qué? Porque ellos tienen transferencias en dólares y las, este, las importaciones, o mejor dicho, las exportaciones, se pagan en dólares. Entonces, digo, le sirve que el dólar esté más alto. Pero esto es, esto es un aprete de la aristocracia rural. Entonces, eso no lo tenemos que perder, de los grandes empresarios, de las tifundistas, como hablábamos ayer. Entonces, digo, por eso es que nosotros tenemos que ser claros cuando transmitamos, digamos, o le transmitimos a la gente lo que puede suceder si gana el sí. Quédense tranquilos, no vamos a implosionar ni a explotar por los aires porque gane la papeleta del sí. Lo que sí se va a hacer, y esto es importante recalcarlo, es que se haga, después que esté dentro de la Constitución, es que se haga una gran mesa de diálogo, y se siente la tripartita del Ejecutivo, el pueblo y los partidos políticos, a discutir una reforma en serio. Y no sea de esta forma, con esta ley que se ha votado, que en definitiva el trabajador es el que paga todo el peso de lo más que está atravesando el BPS, entre comillas. Exacto. Entonces, digo, y ahí se va a entrar a hablar realmente de lo que son las APAP. Yo te voy a decir algo, en las Naciones Unidas hay 200 países que la componen, de esos 200 países, los únicos que tienen las APAP son 12. Yo creo que alguien me explique si esto es tan bueno, si las APAP, o como se llame en cada país, es tan bueno, ¿por qué no están en los 200 países? ¿O por qué no están en la gran mayoría de los países? Por algo no está. Por algo es que se ha, no digo condenado, pero sí se le ha puesto el punto de mira a la APAP en la gran cantidad de los países. Y no tienen convenios. Entonces, digo, ¿por qué nosotros tenemos como trabajadores que, por ejemplo, pagarle el sueldo al dueño de la APAP, o al director, o al presidente, como quieras llamarlo, que son 800, 900 mil pesos por mes? ¿Por qué? Claro. Eso es plata de los trabajadores. ¿Por qué nosotros tenemos que tener fondos de inversiones, o nosotros, digo, los trabajadores, que aportan a la APAP? ¿Por qué las APAP se hacen dueños del dinero que le corresponde a los trabajadores, y los trasladan, o los transposicionan a fondos de inversiones, a esto, a lo otro? Si, en definitiva, cuando vos te jubilás por la APAP, el promedio que agarrás en dinero son 1.800, 2.000 pesos. No es más que eso. Y hay gente que gana menos todavía. Hay gente que gana menos. Ayer escuchaba hablar un compañero, por la APAP gana 500 pesos. Por la APAP, que se jubiló hace tres meses atrás. Entonces, digo, a mí me gustaría que el trabajador de cualquier tienda política, porque esto traspasa lo partidario, se ponga a pensar en esto que estamos hablando, ¿no? Y que, en definitiva, lo que se está haciendo es en pos de una mejora de vida de ese trabajador después que deja de trabajar. Ellos infunden el miedo diciendo que, sí, pero si pasa eso, nosotros no vamos a poder eliminar la pobreza infantil o dar mejores garantías de vida en un futuro a los jubilados. Es mentira. Es mentira, grandota. Mentira. Entonces, digo, estamos acostumbrados a que los políticos a cierta, en cierta élite, o sea, cierta élite política a cierta altura de los partidos, nos mientan. Y nosotros seguimos creyéndole. Tenemos que empezar a pensar como proletariado, como trabajadores, como gente que está luchándola todos los días, como pequeñas empresas y medianas empresas, digo, que son las que mueven, estaba leyendo un dato, industria y comercio mueven el 64% de los trabajadores. Las medianas y pequeñas empresas son las que dan la movilidad económica dentro del país. Y a esas empresas son las que hay que, si fuera yo ministro de Economía, sería la que le daría más impulso, porque son las que mueven el dinero dentro del país y la comodidad. Bueno, es muy complejo todo, es muy complejo. Pero dentro de esa complejidad intentamos ser lo más concreto posible para que la gente entienda. Porque la gente no está dentro del panorama político interno de donde se mueven todas las piezas. Y muchas cosas no las entiende. Entonces, escuchamos a gente, a estos políticos que están a favor de que no salga, hablar de manera difícil, para que nadie entienda, pero dejan entrever que nos vamos a implosionar. No sé, Gabriel. No, yo quería agregarte en la línea de lo que tú decías, que salió, estaba mirando el portal de M24, que decía que habla Mario Vergara, ex ministro, y bueno, y dice, habrá políticas de crecimiento enfocadas en distribución del ingreso y no con la lógica del maya borro y derrame. Salió como a aclarar un poco el panorama sobre los dichos o sobre lo que piensa o que todos sabemos o que ha manifestado el futuro ministro de Economía si gana el Frente Amplio. Ayer creo que también salió Orcia a decir que también han contestado que sería un error el tema del plebiscito. Y no sé qué va a decir la gente, pero si la gente vota que sí, van a tener que respetar ese mandato, ¿no? No, por supuesto, por supuesto. Eso lo van a... Por eso es que están haciendo toda esta campaña tan sucia, ¿no? De no informar como se debe, de no decir, bueno, vamos a poner los pros y los contras, pero vamos a ponerlo en una balanza y donde la otra contraparte, la otra parte, también tenga opinión. Entonces digo, no ha habido, no ha habido, creo que uno solo que lo hizo Karina Sosa, una confrontación con Saldain, o un debate que hubo con Saldain. Rodolfo Saldain, sí. ¿Eh? Rodolfo Saldain, sí. Ahí está. Digo, y que realmente Karina le demostró y lo dejó rojo porque no sabía qué contestar, porque no tenía argumentos, no hay argumentos. Para contrarrestar lo que el PICNT, en este caso los trabajadores, están queriendo llevar adelante. Entonces, como no hay argumentos, lo único que hacen es infundir el miedo. Y qué mejor que este tipo de comunicadores, que están pagos todos los meses, de llevar esa mentira y agrandar esa mentira para que la gente no pueda decidir libremente y conscientemente sobre el futuro de su vida, ¿no? Porque en definitiva pasa por ahí. Entonces, a mí me gustaría ver si ya a modo más o menos de dar por terminado, digamos. Terminado, ¿no? Por hoy, por hoy. Por hoy. De cierre, con respecto a lo que yo opino sobre el voto, sí. Me gustaría tener más juventud en la calle peleando por esto. Porque esto es, esta pelea que estamos haciendo nosotros, los un poco más entrados en años, es por ello. Nosotros ya estamos del otro lado, digamos. Si nos jubilamos, entraríamos en la ley vieja. Pero los que sí son afectados es la gente esta que tiene entre 25 y 40 y pico de años, que son los que hoy por hoy es la mano de obra que está... Viste que uno tiene 20, 30, 40 años y no piensa. Le hablan de jubilación y dicen, no, no, eso no va a pasar nunca. Y sin embargo, llegar a la edad de jubilarse es un ratito, ¿no? Pasa enseguida. Así que vamos a avisarle que lo tengan en cuenta, porque en cuanto quieran acordar ya son personas para jubilarse. Entonces digo, bueno, básicamente entre lo que hablamos ayer, antes de la patada triunfalesa y lo de hoy, era un poco por hoy cerrar el tema. ¿Dónde pueden encontrar a la gente del Espacio 2040 Nibia Sabal-Sagaray? ¿Cómo se comunican con ustedes? ¿Cómo se incorporan a la agrupación? O por lo menos escuchan los planteos de ustedes. ¿Cómo lo hacen? No, nosotros tenemos vía Facebook, vía Twitter. Están en la media. Vía Instagram, estamos en todas las redes. Y se contactan por ahí, digo, este... Perfecto. Las reuniones formales son en Juan Lacase, ¿no? En el Comité Nibia Sabal-Sagaray. Sí, son en el Comité Nibia Sabal-Sagaray. Y digo, hay una... Dos veces por mes, más o menos nos reunimos para ir haciendo la estrategia... Sí, la estrategia, digamos, de las elecciones. Y hablamos de todo. Hablamos de política, hablamos justamente de este tipo de plebiscitos. Hablamos... Bueno, hablamos de política en el... Me imagino cuando Pedro se levanta el volumen porque se calienta con algo, ¿no? Sí, pero mirá que lo tenemos amatrado. Sí, ¿no? Bien. Le mandamos un saludo al amigo Pedro Leizagoyen. Fernando, muchísimas gracias por tu tiempo. Mil disculpas de vuelta por la cuestión de ayer. Y bueno, nada, estamos en carrera de nuevo. Vamos arriba. Vamos arriba. Bueno, comemos la nana que tiene proteína, ¿está? Un abrazo grande. Dale. Chau, chau. Nos vemos, gracias.